Grand Theft Auto 2 es la continuación esperada en esta saga influenciada en el mundo criminal, en el cual manejamos a un personaje tentado por la riqueza y el poder, pero para conseguirlo se deberá de colaborar con organizaciones peligrosas, así como enfrentarse a otras bandas rivales, con el objetivo de escalar en este mundo informal. En este video les he traído las curiosidades más destacadas de esta entrega. Los eventos de Grand Theft Auto 2, según los registros policiales simulados en el sitio web de la entrega, están fechados entre el 13 de julio del 2013 y el 3 de noviembre del mismo año, esto junto con la configuración futurista del juego indica que se lleva a cabo durante el 2013, sin embargo el manual del juego usa la frase 3 semanas en el futuro y el reloj del sitio web siempre está configurado 3 semanas antes de la hora actual, esto plantea la noción de que la entrega tiene su evento en un momento y lugares específicos, en consonancia con la configuración del juego de Anywhere USA durante la entrega, el locutor de radio Johnny Ricardo menciona durante la misma que el milenio se acerca, lo que haría posible que el juego también se establezca en 1999. Para grabar la partida se necesita ir a una iglesia, donde se ve un cartel que dice Jesus Saves y allí guardar la partida cuesta 50 dólares, por lo cual no es muy recomendable estarlo guardando más que solo cuando sea necesario, en la versión de Game Boy Color no existe Jesus Saves, en cambio después de finalizar una misión, se te indicará que debes de atender el teléfono para que se te den una contraseña para que después cargues la partida. Si el juego realmente se desarrolla en el 2013, entonces es el juego más nuevo de GTA en orden cronológico, junto con Grand Theft Auto V, que también tiene lugar en el 2013. GTA 2, GTA San Andreas y GTA V son los únicos juegos de la franquicia que se lanzaron en dos generaciones diferentes de consolas. Para Grand Theft Auto 2, PlayStation es la quinta generación generación y Dreamcast es la sexta generación. Para San Andreas, PlayStation 2 y Xbox son de la sexta generación y PlayStation 3 y Xbox 360 son de la séptima generación. Para GTA V, PlayStation 3 y Xbox 360 son de la generación mencionada y PlayStation 4 y Xbox One son de la octava generación. Este es el único juego de la franquicia enumerado que utiliza un número arábigo, la forma de enumeración más común utilizada en la actualidad en lugar de un número romano hasta ahora. El locutor del juego, que dice la famosa frase, y recuerda el respeto lo es todo, al comienzo del juego, y también el infame Wested, cada vez que mueres en cualquier parte del juego, no está presente en la versión de PlayStation, mientras que las versiones para PC pueden acomodar tanto el mediodía como el anochecer mediante las configuraciones. La versión Dreamcast solo puede soportar el anochecer, y la versión de PlayStation y Game Boy Color solo admite en el día. Un logotipo de estilo GTA II aparece en la contraportada de GTA V. El port de Game Boy Color es actualmente el último título de GTA en presentar protagonistas femeninas nombradas, siendo Gretchen y Candy, y el último hasta los títulos en HD en presentar más de un protagonista jugable a lo largo de la historia. Anywhere City es el nombre de la ciudad donde se desarrollan los hechos de GTA II. La ciudad es ficticia, y no se puede saber si está basada en alguna ciudad, ya que como su nombre lo indica, Anywhere significa donde sea. No se sabe muy bien por qué se puso este nombre tan peculiar. En la página legendariemotorsport.net, en Grandefauto Online, si damos clic al vehículo Lampadati Furor EGT, al lado podremos leer las siguientes palabras, desde Los Santos a Nowhere, que hace clara referencia a esta ciudad. Max Payne es uno de los talleres de GTA II, el cual se encarga de pintar coches igual que Pains Break, estando este en los títulos posteriores. Max Payne es una parodia al personaje y saga de Rockstar Max Payne. La corporación Seibatsu es una mafia de origen japonés que solo se presenta en Grandefauto II, haciéndole encargos a Cloudspeed, el protagonista. Es la banda más importante del juego, ya que opera en las tres áreas y se dedica a todos los negocios, desde armas y coches hasta drogas. Su símbolo es una Z amarilla y su nombre viene de la palabra japonesa Saibatsu, que significa cooperativo. Parte de su nombre es igual al de una empresa en la saga Tekken, conocida como Mishima Saibatsu. Los Yakuza, los Cuellos Rojos, los Hare Krishna, la mafia rusa de Anywhere City y la corporación Saibatsu son las únicas bandas que aparecen en el video introductorio de la entrega. Los Piraos son una banda criminal que operan en el distrito central. Tiene un gran parecido a los Smilies, una banda de Manhunt, otro título de Rockstar Games, ya que ambos viven en un hospital psiquiátrico. Tienen problemas mentales y además el símbolo de los Piraos son parecidos a las máscaras de los Smilies. La bandera de los Cuellos Rojos existe en la vida real, estando basada en una de las banderas de los Estados Confederados de América. La KGBH es una radioemisora perteneciente a la mafia rusa del juego. El logo y el nombre de la emisora hacen referencia a dos cosas. Primero un guiño a la policía secreta rusa, la KGB, debido a las iniciales y el logo de la estrella. Y la segunda un guiño a la ley, Gribos Bodily Harm, por sus siglas GBH. En GTA 1 el jugador puede recibir un bonus de Corunga, el cual se consigue pasando por encima con un coche a todo un grupo de Hare Krishna. Corunga es en realidad un término popularizado por el movimiento de los Hare Krishna en los años 70's. En esta entrega aparecen como una banda que le dan misiones a Cloud Speed. Con respecto a la primera entrega, este título ocasionó más polémica volviéndose más violento y apareciendo destacadas organizaciones reales. En algunos lugares del mundo se prohibió su venta a menores e incluso se llegó a retirar de las estanterías. Algunos padres denunciaron a Rockstar, acusándoles de que el juego fomentaba la violencia y la pertenencia a bandas. Denuncias que siguen produciéndose hoy en día con las sucesivas entregas de la saga. Un debate existe en que Cloud Speed de esta entrega es Cloud de GTA 3, ya que visten de la misma forma, son muy parecidos y de alguna manera se vinculan. También se podría decir que Cloud no es mudo. Pocos años después, Rockstar confirmó que sí son la misma persona. Sin embargo, años más tarde, la misma compañía aclaró que se trataba de un error y que Cloud de GTA 2 y GTA 3 son diferentes. Hasta el momento todo quedaría a criterio del propio jugador. La ciudad de la entrega se puede ver en una captura de pantalla de GTA 2 que se muestra en una computadora en el internet café en GTA 3. Esta es técnicamente la única aparición, entre comillas, de Anywhere City fuera de GTA 2. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te pareció esta entrega? ¿Cuáles datos fueron los que más se te hicieron interesantes? Si el video te gustó dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.